Modelos visten de On Point Girls by Yari, búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926 La llegada de una misteriosa mujer cambiará el rumbo de todo, mira esto Valca la serpiente publicó una foto con mi cuñado Esta misteriosa mujer anda rondando ¿Quién será? Me robaste el corazón esta noche a las 8 por Telefundo Tatín, un saludo, uno solo, a mi nietecita Andrea Victoria que se está recuperando de la piernita Tu abuela y tu abuelo, te queremos mucho así que te recuperes pronto Gracias Tatín, bueno y ahora, míralas aquí, las tres excelentes, las quiero felicitar a las tres Pero hubo alguien que en telemundopr.com sacó más puntuación Y la ganadora, la que pasa la próxima ronda por $100,000 lo es María E. Romero Cúcala ¡Va para la próxima ronda! Cúcala, 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 ¿qué se hace? Esta moderna Es un tormento La bebe todo Ella es la ganadora Óyeme Recuerden, mañana sábado Vamos a estar a la una de la tarde en los Baby Boomer Expo A la una de la tarde el show de Puerto Rico gana Vamos completo el equipo para allá Se va a divertir una animación de una hora De juegos, entretenimiento en Darima, lo nuevo, Puerto Rico gana el show para su evento Y por la noche, mañana sábado, atención Cabo Rojo y todos los pueblos cercanos A las 8 de la noche, vamos a estar en la Plaza Pública de Cabo Rojo Con el show de Puerto Rico gana con dinero para juegos Vamos a saludarlos, a pasar bien, a tomarnos fotos con todos ustedes Nos vemos Cabo Rojo mañana en la Plaza Pública Y ahora, ya yo estoy listo Gracias a nuestra buena gente, la Casa de los Famosos Yo tengo hasta 400 dólares en el tiro ganador 641-2178 Viene 641-2178 Vamos arriba Buenas noches Buenas noches Buenas noches, ¿quién me habla? Habla Ernesto de Cagua ¿Ernesto? Sí ¿De Cagua, Ernesto? Primero, ¿de dónde la quieres tirar? ¿De 100 dólares? ¿De 200? ¿De 300? ¿400? ¿De 1.000? ¿De 1.000? ¿Hay de 1.000? No, ¿eh? Es listo, te salió listo Hoy no hay de 1.000, pero hay de 100, de 200, 300, 400 Dale de 400 De 400 Tengo a Finito, a Pepe, a Tatín, al Cabezudo, que es soltero A Sudeli, a Moncho o a Sandri ¿Quién tú quieres que la lance? A Finito, Finito, Finito está al directorio Está directo Bueno De 400 De 400 De 400 Ahí va el tiro, de Finito Me preocupa, me preocupa Finito está enfocado Vamos, Finito Se hacen días que no la meten, así que Vean a Finito ¿Y para qué lo cogiste? Porque se hacen días que no la meten Pero Moncho juega bien también Dale Finito a la 1 Finito a las 2 Finito a las 3 ¿400? ¡No! Gracias Nos vemos este domingo Puerto Rico gana en vivo Y ahora me robaste el corazón, muchacha Buenas noches ¡Buenos noches! ¡Buenos noches! ¡Buenos noches, mamá! ¡Buenos noches, mamá!